Podcast Spainsiff, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España. Hola, bienvenidos a una nueva edición de los Podcast Spainsiff, el espacio en el que analizamos la actualidad y la innovación en el mundo de la inversión sostenible en España. En esta ocasión nos acompaña Fernando Triano, director de RSC y Relaciones Institucionales del Grupo Social 11, con el que vamos a conversar sobre cómo la inversión sostenible puede transitar hacia una transición justa. Bienvenido, Fernando, a estos Podcast Spainsiff. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Fernando, las estrategias de transición justa se centran en no dejar a nadie atrás en la descarbonización, sobre todo en sectores muy expuestos como el energético. ¿Cómo afecta la transición a una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero a la integración de la discapacidad en las empresas? Bueno, pues efectivamente tiene un impacto claro, directo, en todo lo que tiene que ver con la incorporación de personas con discapacidad al ámbito laboral, al ámbito social en general. Y por contextualizarlo también me gustaría recordar que las personas con discapacidad están reconocidas en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y me gustaría también recordar la existencia de la Convención de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad, ratificada también por España y por la Unión Europea, que por lo tanto forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. En ese contexto también, y respecto a las personas con discapacidad y el cambio climático, creo que hay dos ejes principales. Uno, destacar que los mayores efectos, o que hay mayores efectos, mayor impacto sobre el colectivo de las personas con discapacidad en cuanto a las consecuencias del cambio climático como grupo vulnerable también. Y destacar también la necesidad de ser incluidas, de ser incorporadas en las estrategias de esa transición justa a la que hacías referencia anteriormente. La verdad es que la descarbonización es un camino necesario, yo creo que esto ha venido para quedarse, un camino sin retorno. Y hay que velar también por minimizar las consecuencias negativas en términos de empleo en el corto plazo, especialmente para sectores más vulnerables o con mayor riesgo de exclusión, como son las personas con discapacidad. Así como también maximizar esas oportunidades para todas las personas que la nueva economía descarbonizada y digital está brindando y brindará. Y en este sentido, creo que es una gran oportunidad. Así, pues relacionado con este asunto, o esta última reflexión, la orientación de la formación de las personas con discapacidad para el aprovechamiento de las nuevas oportunidades, creemos que es fundamental. Hay aquí una gran oportunidad también para avanzar en términos de empleo y esas nuevas oportunidades en términos de empleo. Destacar aquí también el papel de las alianzas, o ese objetivo de desarrollo sostenible número 17. Y en términos de alianzas, pues tanto con las empresas como con la administración pública, y que permitan desarrollar programas específicos para el colectivo de personas con discapacidad y especialmente personas con mayores dificultades. Destacar aquí el trabajo que se está haciendo también desde este Grupo Social 11 por parte de Inserta, por parte de la Fundación 11, y los diferentes foros también de compromiso empresarial con la discapacidad, como es el del Foro con R, Contratación Pública Socialmente Responsable, el proyecto Bicual, o el ya mencionado Inserta. Aquí sí que creo que cabe hacer una llamada a los diferentes sectores y empresas implicadas en esa transición hacia una economía baja en carbono, en el sentido de la oportunidad, quizás también la necesidad, la necesidad de colaboración, pero sobre todo la oportunidad en términos de alianzas en este nuevo escenario. Y desde tu experiencia en el mundo de la sostenibilidad, Fernando, ¿cómo se puede contribuir desde las finanzas sostenibles a paliar este efecto de que la discapacidad no acabe de entrar en muchas estrategias de compañías? Pues efectivamente, yo creo que aquí hay una gran necesidad también, pero como decía antes, una gran oportunidad. La inversión al final tiene un poder catalizador, un poder tractor para promover o desincentivar las actividades más o menos sostenibles, y la inversión socialmente responsable está cada vez empujando más en este sentido y en este avance. Yo creo que es algo que ha venido claramente para quedarse, también como decía anteriormente, y creo que aquí hay una oportunidad para las organizaciones, para las empresas. No solo del ámbito económico financiero, no solo de la industria financiera, sino en general para todas las organizaciones. Desde Europa, todo lo que tiene que ver con el Green Deal, la taxonomía, y desde España se está impulsando cada vez más el papel de las finanzas sostenibles como catalizador también de este cambio necesario. Destacar aquí también que será importante en este movimiento que no se olvide la dimensión social y que un futuro sostenible ha de ser inclusivo. Yo creo que también esta es otra de las características de los tiempos presentes y especialmente de los tiempos futuros, esa economía inclusiva. Las organizaciones serán cada vez más sociales o no serán tales organizaciones y la economía será inclusiva o será otra cosa, no será economía o una economía para todos. Y esa perspectiva o ese enfoque inclusivo sin dejar a nadie atrás, incluida a las personas con discapacidad, creo que es uno de los reflejos. El principio de accesibilidad para personas con discapacidad creo que debería ser también enfocado desde una perspectiva transversal, perspectiva transversal en todas las organizaciones y asegurando que los cambios no creen nuevas barreras. Nuevas barreras desde el punto de vista del entorno físico construido, nuevas barreras desde el punto de vista de las tecnologías. Y en ese sentido también será muy interesante que se puedan financiar proyectos que combinen un compromiso con la economía descarbonizada a la par que con la inclusión social también. Y aquí creo que hay, insisto, una vez más, tanto desde la perspectiva de lo que está ocurriendo en el ámbito internacional como de lo que está ocurriendo también en España y de lo que la sociedad, el consumidor cada vez más consciente, cada vez más responsable está pidiendo, creo que hay una oportunidad para incorporar este concepto como compañero de viaje de los nuevos proyectos empresariales. Fernando, los bonos sociales tenían cierto recorrido ya en la financiación sostenible, pero bueno, con la crisis del COVID han tomado mayor relevancia. ¿Qué tipo de indicadores relacionados con la discapacidad podrían incorporar los bonos sociales u otro fondo de inversión para potenciar e integrar a la discapacidad en el día a día de todos? Bueno, pues yo creo que aquí es otro elemento también de cambio y otra perspectiva también de que hay cosas que están cambiando, esto es una realidad también, yo creo que ya no es tan emergente, sino que es una realidad tangible desde el punto de vista del entorno y en ese sentido me gustaría mencionar también esas referencias a la discapacidad que hacía antes y por las cuales me preguntabas. Hay documentos ya elaborados, documentos que están utilizándose como documentos de consulta, temas, cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, la información no financiera, la transparencia y el buen gobierno. Hay una guía también sobre la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible y cómo impacta la discapacidad desde esa perspectiva de reporte y en ese sentido, bueno, pues no es ya una novedad, no es una novedad afortunadamente que los denominados estados de información no financiera, los informes de gestión, las juntas generales, de las organizaciones, de las empresas, están teniendo en cuenta y están cada vez incorporando más en la Agenda la perspectiva social en general y de la discapacidad en particular. El Consejo de Administración no es un órgano tampoco ajeno a esta realidad. Cada vez hay una petición de profesionalización en todo lo que tiene que ver con las competencias, que tiene que ver con la sostenibilidad y el informe anual de gobierno corporativo también, yo creo que cobra y tiene cada vez un componente más orientado a lo social en general y a la discapacidad en particular. Destacar aquí el papel que cumple, y subrayo esto, el reporte de sostenibilidad y todas las normativas que lo regulan, la directiva europea que está en revisión y la ley 11 barra 18 en España. Y en ese sentido yo creo que si miramos hacia atrás hay grandes pasos, grandes hitos que se han dado en poco tiempo, pero si miramos hacia adelante y viendo lo que está ocurriendo en el contexto internacional y lo que va a ocurrir, especialmente vinculado a cuestiones que tienen que ver con esos bonos sociales, con el ámbito de la financiación sostenible, creo que tenemos grandísimas oportunidades a la hora de incorporar esa perspectiva social al reporte en clave de sostenibilidad. ¿Y de qué manera desde el Grupo Social 11 estáis impulsando esta transición justa desde el punto de vista social? Ya lleváis muchos años, pero ¿cómo lo estáis impulsando últimamente? Bueno, pues te diría, nosotros estamos trabajando desde las tres áreas, desde Ilunion, desde la Fundación 11 y desde la 11, con planes directores de sostenibilidad específicos para cada área y con una estrategia global como Grupo Social 11. Desde hace años venimos trabajando en esa perspectiva y en esa estrategia transversal en materia de sostenibilidad, teniendo en cuenta el impacto social, el impacto medioambiental y la gobernanza y me gustaría subrayar aquí uno de los últimos proyectos en los que nos hemos embarcado, yo creo que haciendo referencia y haciendo alusión alusión al objetivo de desarrollo sostenible número 17, que es el de las alianzas, y en colaboración con la Fundación Repsol. Nosotros veníamos trabajando en un proyecto que tenía que ver con la economía circular, con el impacto medioambiental, con el reciclado, en un entorno, además, rural en León, en una comarca de la provincia de León, en La Bañeza, y donde incorporamos personas con discapacidad, la mayor parte de la plantilla son personas con discapacidad, casi el 80% de la plantilla. Un proyecto, insisto, con un objetivo vinculado y orientado a la economía circular, a la recuperación, al reciclado de determinados materiales que tienen que ver con componentes de residuos RAES, hecho técnicamente, y donde queremos crecer, donde queremos tener una voz propia y donde, igual que hemos dado pasos en el ámbito de las lavanderías industriales y con un modelo singular, diferente, de incorporación de personas con discapacidad en las lavanderías, y donde en una lavandería puede ser que más de un 90% de la plantilla sean personas con discapacidad, pues queremos ser también un referente desde la perspectiva de la economía circular y del impacto medioambiental en este sentido. Hemos llegado a un acuerdo con la Fundación Repsol, le estamos dando pasos, queremos seguir creciendo en este ámbito, en este campo, y donde creemos que hay grandes oportunidades y queremos, insisto, tener una voz propia y tener ahí un papel importante en todo lo que tiene que ver con la economía circular y esta transición a este nuevo modelo productivo. Pues, Fernando, vamos terminando ya, no sé si quieres añadir algo más sobre impacto social y transición justa. Bueno, pues destacar, destacar, finalizando por el inicio del podcast, destacar todo lo que tiene que ver con el impacto social y esa perspectiva de impacto social que hemos incorporado desde el principio en cada una de las estrategias de sostenibilidad dentro del grupo social 11, creemos que aquí hay grandes retos, grandes hitos que veremos en los próximos tiempos y, por lo tanto, también grandes oportunidades, grandes oportunidades para crear oportunidades de vida en forma de empleo para los colectivos más vulnerables y donde queremos ser protagonistas de esta gente y donde estamos dando pasos en esa agenda. Yo creo que aquí también hay una oportunidad desde esa perspectiva de alianzas a las que hacía referencia anteriormente y creemos también que en España lo que está ocurriendo no somos diferentes a lo que está ocurriendo en el entorno internacional y en el entorno internacional se está produciendo una auténtica transición, yo diría, evolución, revolución, en muchos de estos modelos que tienen que ver con la financiación y con la financiación de esos nuevos modelos de negocio que pasan por la inversión socialmente responsable. Pues, Fernando, un placer conversar contigo en los podcast de Spensif. Muchísimas gracias. Podcast Spensif, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!